muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura tenemos la operación de niño doña francis y también vamos a padrinar a dos aldeas la aldea del semillero y del sauce en guatemala 200 niños se van a ver beneficiados con útiles escolares esperamos contar con vuestra generosidad y con vuestro apoyo y que dios empiece ya a tocar vuestros corazones si queréis ayudar escríbanme al whatsapp y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas nunca he hablado con griselda de lo chapín ni le he prometido ningún terreno yo me he quedado sorprendido y sabéis por qué porque yo nunca he hablado con griselda personalmente ni tampoco está en mis planes hablar con ella personalmente simple y sencillamente he hecho algunos vídeos y ya está pero yo nunca he hablado personalmente ni la sigo en facebook porque yo no tengo facebook ni la tengo ni en whatsapp ni nunca me he comunicado con ella ni creo que nadie del grupo se ha comunicado con ella y tampoco los del grupo tienen que hablar en mi nombre eso también lo aclaro mi apoyo siempre ha sido público y total a kelly y también algunos casos solidarios donde me he tomado la atribución y he ayudado pero yo no he tenido nunca nada que ver con griselda pero ayer veía un comentario que me dejaba una suscriptora el cual voy a leer porque ustedes tienen mucha voz en mi canal vamos a leer el comentario para que sepan a qué me refiero lo escribe arroba isabela guión x e 2 t 3 y 5 s y dice mario es verdad que tú le ayudarás a griselda con el terreno si se sale del canal de romario y yo le respondo de dónde han sacado que yo hablo con griselda si nunca he hablado con ella y ella me responde soy mario 02 lo dijeron hoy en un vídeo el willy le dijo a romario por eso te pregunto porque se me hizo raro porque tú ayudas a personas que realmente lo necesitan tal vez griselda también pero pues ella es muy joven para trabajar yo no sé willy que tiene en contra mía para levantar ese falso testimonio ux ya sé porque yo en un vídeo subí unos comentarios de una gente que decían unas cosas de su mujer pero eran unos comentarios no era una opinión personal mía yo cuando quiera dar mi opinión personal la daría pero eran unos comentarios yo creo que por ahí va el enojo y el enfado para levantar ese falso testimonio pero como tiene la boca tan grande y supuestamente él habla porque sabe entonces que muestre audios o mensajes míos donde yo le ofrezco o donde yo haya hablado con griselda y yo como tengo mi conciencia limpia sé que no es así y si hubiera hablado con griselda ustedes creen que yo no hubiera hecho vídeo ustedes creen que yo no hubiera publicado si lo hubiera publicado y lo hubiera dicho pero como yo nunca he hablado ni me ha pasado por la mente imagínense que nunca se me ha cruzado ni por la mente contactarme con griselda porque mi fuente me ha contado unas cosas de griselda por eso es que yo al 100% es que yo no creo en griselda entonces por eso nunca se me ha cruzado por la mente hablar con ella ni nada por el estilo ni tampoco mi grupo ni el team nos hemos planteado nunca ayudarla porque hay muchas cosas que nos parecen y hay muchas cosas que no nos parecen entonces que willy venga a hablar algo sin tener pruebas y hablar solo por hablar si tienes algo en contra mía dilo pero no te inventes tonterías vale porque porque los hombres vamos de frente no vamos apuñalando ni vamos por las espaldas porque los que apuñalan por la espalda son los cobardes los valientes vamos de frente y decimos las cosas de frente cuando tenemos pruebas y cuando nos consta de que eso es real y que eso es verdadero entonces si yo no tengo la certeza si yo no sé que eso es real entonces porque tengo que inventar algo que no es verdad nada si te ofendió lo de tu mujer pues yo te pido disculpas porque yo solo subí los comentarios en ningún momento yo pretendí ni ofenderte a ti ni a tu mujer pero si para ti fue una ofensa pues yo no tengo problema en pedir disculpas yo cuando tengo que pedir disculpas yo las pido yo por eso a mí no se me caen los anillos del dedo por pedir disculpas o por pedir un perdón porque creo que el pedir disculpas y el pedir perdón es de humanos y a uno lo hace más humano el reconocer sus errores pero que no me gustan que inventen mentiras mías porque si inventan algo tienen que tener pruebas para demostrarlos porque hay muchas personas que se pasan la vida inventando y nunca tienen pruebas llevan años y años hablando hablando y dicen que tienen pruebas y nunca sacan pruebas y nunca dicen la verdad y nunca dicen las cosas como tienen que ser entonces a mí en estas cosas no me involucren que yo ni he hablado con griselda ni me planteo hablar con griselda ni mensajes ni audios ni nada por el estilo porque eso no va conmigo yo si hubiera hablado con griselda yo lo hubiera dicho yo si a griselda le hubiera prometido esto yo lo hubiera dicho pero como ni he hablado ni le he prometido nada ni nada por el estilo pues yo tengo mi conciencia limpia como decimos por ahí tengo mi conciencia limpia sé lo que he dicho sé lo que he hablado sé lo que he comentado y algo que no es verdad yo no tengo por qué aceptarlo porque si no es verdad porque tengo que aceptarlo a la fuerza porque ustedes lo digan pues no vale vale así que si willy se siente molesto porque yo hice un vídeo donde subí unos comentarios de lo que la gente decía pues yo le pido perdón pero tío no te inventes cosas que no tienen que ver nada con la realidad porque yo nunca he hablado con griselda nunca le he prometido nada ni me lo he planteado ni se me ha cruzado por la mente y si hubiera sido verdad tú crees que ya no lo hubiera subido a mi canal tú crees que ya no lo hubiera comentado tú crees que los de mi grupo de whatsapp no lo supieran pues entonces no hablemos cosas que no tienen que ver nada con la realidad cuando hablemos algo que sea verdad y que se tengan pruebas vale que yo no soy el único mario en este planeta hay mucha gente que se llama mario también que mi nombre es muy común o sea que no tampoco el mundo gira alrededor de mario vale porque hay muchísimos mario y tampoco me gusta que el mundo gira alrededor mío porque yo soy yo ni youtuber soy ni pretendo serlo ni me creo una celebridad nada por el estilo yo tengo bien puesto los pies en la tierra y sé quién soy sé lo que quiero sé lo que busco y sé por lo que lucho y ya está vale ni me creo más ni menos que nadie yo creo que estamos en un momento de igualdad donde todos somos iguales y nadie es más que nadie solo por estudios o por dinero yo creo que todos somos iguales bueno es mi manera de pensar así que agradezco a isabela por ese comentario y también cuídate mucho vale el que se ve que mi canal está tomando forma que les gusta comentar ya sabéis que aquí vais a tener voz y voto cuídense y bendiciones abundantes y suscribiros